Los 5 mejores tatuajes tribales para inspirarte. He estado buscando tatuajes temporales para mi brazo durante un tiempo, así que cuando vi el paquete de Soopsi 70 hojas tatuaje temporal Totem tribal León Dragón Búho Águila, estaba muy emocionado. Me encantan los diseños de los tatuajes, son realmente hermosos y se ven muy realistas. Los tatuajes son fáciles de aplicar y duran mucho tiempo. Son resistentes al agua y no se desvanecen con facilidad. Estoy muy contento con la calidad y el diseño de los tatuajes. Los recomiendo a aquellos que buscan tatuajes temporales realistas y de buena calidad. Recientemente compré el producto Code 12 PCS Tatuajes Temporales de Cara, y estoy muy contento con la calidad de los tatuajes. Son tatuajes tribales maoríes de cara negra muy detallados y realistas. Los tatuajes son muy fáciles de aplicar y duran mucho tiempo. Me encanta que sean resistentes al agua y que sean fáciles de quitar. Los usé para una fiesta temática maorí, y todos mis amigos me preguntaron dónde los había conseguido. Estoy muy contento con mi compra y se los recomiendo a todos. Acabo de comprar los tatuajes temporales a prueba de agua de brazo completo 8 hojas, y tatuajes falsos de medio brazo 8 hojas de esta marca. Estoy muy contento con mi compra. Los tatuajes son muy fáciles de aplicar y quedan genial. Tienen una gran variedad de diseños y colores para elegir. Además, son resistentes al agua, por lo que puedo disfrutar de mi tatuaje temporal sin preocuparme de que se desvanezca. Estoy muy satisfecho con la calidad y la durabilidad de los tatuajes. Definitivamente los recomiendo. Los tatuajes temporales de Yesayuas son increíbles. Estoy muy contento con mi compra. El diseño es moderno y los tatuajes son muy fáciles de aplicar. La calidad es excelente y los tatuajes se ven muy realistas. Me encanta la variedad de tatuajes tribales pequeños. El tamaño es perfecto para mi piel y me quedan muy bien. Son resistentes al agua y duran mucho tiempo. Me encanta el efecto azul y negro que tienen. Estoy muy satisfecho con la compra, y recomiendo estos tatuajes temporales a todos mis amigos. He estado buscando tatuajes temporales para mi hijo y encontré estos de Kvot. Estoy muy contento con la calidad de los tatuajes y la variedad de diseños. Hay muchos diferentes, desde tatuajes tribales hasta tatuajes de flor, mariposa, pluma de tiburón, y muchos más. Los tatuajes son resistentes al agua, así que no se desvanecen fácilmente. La aplicación es muy fácil y los tatuajes se quedan en la piel durante varios días. Los tatuajes son divertidos para mi hijo y se ven muy bien. Estoy muy contento con mi compra, y recomendaría estos tatuajes temporales de Kvot a cualquiera que esté buscando tatuajes temporales. ¡Nos vemos en el próximo vídeo!